En realidad no fue en una de las facultades, fue en dos, te corrijo, fue este edificio el que tuvimos el problema. En realidad, nosotros el trabajo se terminó de realizar el sistema de refrigeración central. El sistema de refrigeración central se rompió, digamos, sobre fines del año pasado. Durante el mes de enero estuvo una empresa contratada al fin de renovarlo totalmente, se hizo una renovación completa. Se puso en funcionamiento el jueves pasado, pero, digamos, el sistema de refrigeración hace circular agua y necesitan de unos equipos que son los Fancol, que justamente son los que radian a través de ventilación, por mecanismo eléctrico, esa refrigeración con esa agua fría, digamos. El tema está en que si no están reparados esos equipos, los Fancol, digamos, no funcionan. Entonces, tanto en rectorado como en las facultades, cada una de las dependencias, los pisos, digamos, tienen que responsabilizarse cada una de las facultades de que estén en funcionamiento tanto en la red eléctrica como también el equipo. Nosotros durante todo el año pasado hemos estado refaccionando nuestros sistemas y en tercer piso, digamos, y la dependencia básicamente del rectorado, no hubo mayor problema, pero sí en las facultades que no han hecho este mantenimiento. En qué nos dificultó el conjunto de todo el edificio, en que el sistema, la presión con la cual circula el agua, digamos, ha hecho que si el sistema se refrigera muy rápido, corta automáticamente, como una térmica, digamos, corta automáticamente y eso pasaba. No tener todo el caudal de todos los sistemas que estén refrigerando, entonces es como que llegaba la notificación al sistema de que estaba refrigerado y cortaba el sistema. Y en realidad no estaba pasando eso. Entonces, ayer a la mañana se visitó cada una de las dependencias, la empresa hizo el relevamiento de todos los phone calls que estaban funcionando para justamente poder calibrar esa presión del agua. Más de mil personas se preinscribieron para la licenciatura en enfermería que está proyectado, se inicie a dictar este año en la Universidad Nacional de La Pampa. Sin embargo, todavía los fondos no están confirmados. ¿Tiene alguna novedad sobre eso? La apoyatura política, si se quiere, tanto de Ministerio, de Nación, como también a nivel provincial, la apoyatura es para que esta carrera sea dictada durante este año. Y la semana pasada que estuvimos en Buenos Aires, el día 16, la subsecretaria de Políticas Universitarias nos habló inclusive de un adelantar al fondo como para que pudiéramos ir designando el personal del primer cuatrimestre, hasta tanto se terminan los trámites. Eso, digamos, hay buena voluntad de todos, estamos trabajando en todos para que esto salga. Así que calculamos que en el término de un mes, a más tardar, debería estar ya los estudiantes con la documentación de inscripción formal, porque lo que hicimos fue una preinscripción para saber la demanda, y tratando de identificar los espacios físicos para poder abordar la cantidad de estudiantes que tenemos con inquietud de comenzar esta carrera.